Musica Me dice que no, quiero como vano Para recuperar todo lo que fuimos Yo no quiero, no quiero nosotros Aunque de paz entiendo Yo más me, my love, si me dice que sí, yo voy Yo más me, my love, si me dice que sí, yo voy Yo más me, my love, si me dice que sí, yo voy Yo más me, my love, si me dice que sí, yo voy Yo más me, my love, si me dice que sí, yo voy You're the light You're the light No existe que no Quiero como ando Para recuperar Todo lo que vimos Yo no te quiero Que nos dos Aunque pase el tiempo You're my sweet, my love Si me hice que sí Yo voy You're my sweet, my love Si me hice que sí Yo voy You're my sweet, my love Si me hice que sí Yo voy You're my sweet, my love Si me hice que sí Yo voy You're my sweet, my love Si me hice que sí Yo voy 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 Yo voy